Bueno cabezones, que nos toca para el día de hoy, como ya saben, estuvimos en varias ocasiones haciendo cosas de motos eléctricas Obviamente nunca tuvimos oportunidad de hacer nada con una moto grande, alguna moto 600, alguna moto 1000 Este tampoco es el caso, pero de cara que consigamos uno para hacer ese tuning, que ya saben que quiero hacer Agarrar una moto grande y ponerle un motor, no, un motor eléctrico también de acorde Vamos a agarrar una mini moto eléctrica, ¿se acuerdan de aquella que se logra ver en el video del autito eléctrico? Creo que se logra ver a mi izquierda, que le voy a poner un fragmentito por acá Esa particularmente era la combustión en algunos tiempos que teníamos allá en Montevideo Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de conseguirlo igual, pero ya electrificada Lo cual simplifica un poco las cosas Pero tienen la batería rota Se trata de una moto que tiene baterías de plomo, por lo que la vamos a pasar a litio Y trabajan 24 voltios, por lo que también vamos a pasar a 36 A ver si podemos hacer alguno, Willis Ahora les voy a presentar la super máquina Bueno, acá estamos ¿Qué les parece? Y Yamaha 24 voltios, su batería de plomo Ahora no está en mucho mejores condiciones Es una Yamaha verde, podría haber sido una ninja, pero bueno Cuestión que es lo que es Tiene su medidor acá de capacidad de batería Y ahora vamos a hacer unas super tomas ¡Gracias! 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 Dicho todo lo anterior, cabezones, vamos a proceder a desarmarla. ¿Qué significa eso? Obviamente sacamos todos y cada uno de los plásticos hasta llegar a la batería. Una vez que hagamos eso, vamos a tomar medidas por un tema de las dimensiones y vamos a ver cuál es la batería. Primero, habiendo verificado previamente el tema del controlador, que sea la más grande posible, o sea, tanto en voltaje como en amperaje. Queremos que esto se levante, o sea, haga wheelies, o caballitos, o como le digan. Y nada, obviamente, luego de eso, pegarle una buena prueba en la calle. Así que, vamos a ver cómo nos va con eso. Como se habrán podido dar cuenta, estábamos re dormidos. Entonces, nada, nos desdormimos y vamos a proceder a desarmarla. Tenemos una llave de 5, una de 6, por las dudas, y un destornillador Philips. Así que, vamos a darle palo, para ver cómo es por dentro. Bueno, cabezones ya canales. Con esa desarmada, allá vemos un poco la parte de arriba, justo abajo de ella, el asentito. Que es el que lo estemos retapizando, porque es medio, un poco acolchonada. Más allá de esa parte electrónica. Ya encontramos acá, la centralita, que es de 24 voltios, y, a ver, 350 watts, un camionador de 250, y 20 amperes en teoría. Vamos a pensar que, que tiene poca batería, por eso está dando tan poco rendimiento. En realidad, lo que queremos, acuérdense, es que se levante cada caballito, y lo vamos a lograr de una manera u otra. Esta cadena, está más o menos tensa, va un poquito más. Y, algo que le hicimos, ya que estamos hablando de la controladora y todo eso, es un mini tour técnico. Así que, nada, les voy explicando. Tenemos chasis de hierro. Tenemos algo interesante, que es que, tiene freno de disco. Sí. Freno de disco, con unas buenas ruedas 110, que es, a veces, hasta más de lo que trae una rueda, una moto convencional, para hacer un juguete, está excelente. Es un motorcito ahí, que para mí es de 250 watts, pero, está la controladora de 350, así que, nada. Vamos a ver ahora, entonces, de sacar la controladora y el bolso de baterías. Entonces, cabezones ahí, la tenemos, todita desarmada ya, la moto. Vemos el espacio que tenemos para baterías, que es abundante, por cierto. Obviamente, lo que nos encontramos, esta es, batería de plomo. Yo creo que eso es lo que, también dificultaría que se levantara en su propia, en su propia rueda trasera. Queremos echar eso. Y, bueno, nada, vamos a intentar cambiar el eje de, bueno, el centro masa, ¿no? O sea, vamos a tirar todas las baterías hacia atrás. Y, bueno, nada, no es un abundante espacio, pero igual tenemos acá esta parte donde es que van, en definitiva, las baterías. Por lo pronto, pasaré el lítido, porque esto pesa, por lo menos, 3 kilos. Por lo menos, si no, pesa 4. Y tenemos 2, así que son un chiquilito y ya de arranque. Y esto se supone que sería así. Vamos a ver. Y ya es otra cosa. Cambia. Abundante litio, para que no le falte amperaje. Y después, vamos a tuñar la centralita. Entonces, cabezones. Y cada vez que ya lo tenemos todo desarmadito. Y más o menos sabemos que es lo que tenemos y que es lo que no. Sabemos que las baterías de plomo no van. A ver si estoy apuntando bien. A ver, ahí está. ¿Está ven? Este cosito de Kiki. Cuestión. Tenemos que verificar, como la vamos a pasar a litio y a mucho más voltaje, si la nuestra controladora aguanta ese trabajo, obviamente. Es decir, de 24 voltios. Esperamos que soporte 29. Y capaz que sí tenemos suerte. Capaz que hasta los 50 voltios. Lo que nos va a permitir usar baterías de 42 voltios, que es el estándar, por lo menos en la industria de los vehículos eléctricos de pequeño porte. Entonces, agarramos la controladora, que eso no lo voy a grabar, o sea, mientras lo saco. Si vamos a grabar ahora, mirá, la desarmamos. Y vamos a ver cómo es por dentro, para luego definir qué voltaje es el que vamos a usar, para sacarle la mayor cantidad de jugo. Así que, como siempre, vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, cabezones. Acá estamos ya un poquito en el tallercito, por la mesa de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a procesar a desarmar el controlador. Vamos a ver un poco si llegan a leer. Un poco lo que dice es, voltage o voltaje de 24 voltios. Electric current de 20 amperes más o menos uno. El voltaje de apagado o undervolting de 21.5, más o menos un voltio. Y el poder de 350 Watt, cuando tenemos un motor de 300, interesante. Anti-out of control. Eso no nos interesa. Necesitamos out of control. Eso no lo había leído antes. Nos interesa. 3-speed. Eso no está en el mando. Vamos a tener que ver cómo se configura. Para dejarlo a la máxima velocidad. Y es del 2017. Y bueno, lo hace Nanjing. Bueno, lo que sea que dice ahí. Science and Technology Co. Vamos a desarmarlo y ver qué nos encontramos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Posibilidad de mejora. No sé si ven ahí que le están faltando dos transistores por lo menos. Acá para que lo pongo compartido en 500 Watt. Y condensador está todo bien. Por debajo. Líneas reforzadas. Este relé me preocupa. No sé si será para la reversa. El relé después no creo que sea para que pegue. No me deja pensando. Y por lo pronto, mira. Tenemos la entrada de corriente. Que es este condensador de acá. Y dice 50 voltios. Bien. Los condensadores por lo pronto no van a explotar. Si le diéramos 42. No obstante. Tenemos que ver acá. Este regulador. Que es un 317T. Nos vamos a notar eso. Y vamos a ver los datasheet. Un 317T. Y un IO2. A ver. Tenemos. No se ve mucho, pero. A ver, a ver. Tenemos MBR20100CT. Y. Y que más. A ver. Vamos a dejar ver algo. Y. Y. S. Tech. S70. N08R. S70. 08R. Y con eso. Vamos a estudiar. Y ver que. Que lo logramos. A ver si. Podemos darle. Por lo menos 40 voltios antes de que explote. Y. Y. Pensar que lo que vamos a probar en 25 voltios. Eh. Nada. Vamos a ver cuáles son. Los resultados finales. A ver si derrapa o no. Entonces. Cabezones. Habiendo verificado. Que. Todos los componentes soportan. El nuevo. Bueno. El cambio de voltaje. Desde los 24 voltios. O 29 voltios. Bueno. En valle. Hacia los. 36 voltios nominales. O 42 voltios en valle. Eh. Nos tocaría hacer una prueba. Y ver que. No explote nada. Así que. Nos toca ese timelapse. Eh. Donde conectamos todo. Y le damos unas vueltitas. A la rueda. Para luego comparar. La velocidad final. Va en realidad. Más o menos. El libre. De. Eh. 29 voltios. Contra 42. No vamos a poder evaluar el torque. Porque no tenemos dos motitos. Pero para que se hagan una idea. Bien. Así que. Vamos a. Darle para con eso. Música Música I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. A banda de potencia. Música Música You say you want to try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you want to cry, but you never do. You say you want to cry, but you never do. You say you want to cry, but you never do. Música 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 Entonces. Cabezones. Habiendo hecho esas pruebas. Que obviamente. Son. Por lo menos para la batería de litio. Unos 12 voltios más. Si no son 13. Y. Duplicamos. El voltaje útil. Que para la batería de plomo. Son unos 5 voltios. Aproximadamente. Ya después de eso. Empieza a caer mucho la densidad energética. Y para la batería de litio. Son unos 10 voltios. Que quiere decir eso. Que. En la batería de plomo. Para los casi. 8 kilos que son. De plomo. Vamos a poder utilizar unos. 100 watt. Mientras que. Para la batería de litio. Vamos a poder aprovechar unos 150 watt. Pero que pasa. Pesa. Un kilo. O sea. Dos de esas. Es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos de esas. Tipo. De batería de hoverboard. Que son unos 8 amper. Contra los 14 amperes. En 29 voltios. De la plomo. Que es una diferencia abismal. Cuestión. Hecho todo lo técnico. Y aburrido. Vamos a hacer lo que creo que estaban esperando. Desde el principio. Que es. Armarla toda. No haberla desarmada. Y usarla. Así que. Vamos a ver como nos va. Con eso. Ya con nuestros dos paquetitos de baterías. Ya pronto hay cable para la conexión. La sentadita. Vamos a cerrar. Y a ensamplar todo. Vamos a cerrar. ¡Gracias! 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 Bueno, cabezones. Hoy estamos a doble video. Nos graban de arriba y de abajo. En realidad, no sé en qué perspectiva lo ven ustedes, pero está. Cuestión, es el único momento que encontré para mostrarles torres. Esta debería ser una presentación oficial. Bueno, como ya sabrán, estamos ahora en otoño, y el sol... Ah, está complicado. así que bueno bajamos a la calle y ahora ya nos vamos porque lo que queremos probar es si esto levanta buena velocidad después del modo y nos vamos anda impecable y bueno grises ya saben qué pega esta porquería a ver si nos logra grabar el celular y para no tener suspensión está impecable se imagino que en post edición verán el tema de la velocidad y ya estamos yendo por la calle no deberíamos estar haciendo eso pero estamos haciendo que la gente se divierta con nosotros igual ahí y y es a la velocidad máxima gurise nos venimos para la rotonda se da el paso y seguimos estamos con los mecánicos así que no nos vamos a hacer mucho el es loco y bueno estoy haciendo un poco toda la parte ah tiene la parte que nadie me avisó tienen que bajo la patita vamos a buscar ahora una ciclovía para que conozcan un poco más que no deberíamos estar en la calle a ver qué nos dice esta es la ciclovía de torre que es bastante amplia no sé cuántos kilómetros de frío pero está interesante sí lo que nos dice en 20 pero Pero no tengo idea de que velocidad estamos yendo Así que, nada Seguramente hagamos ahí la vuelta de la ciclovía Que termina allá en un bucle A ver si podemos llegar hasta ahí Se levanta la porquería No sé si notamos los 40 km por hora Y para hacer un vehículo tan chiquito Está super lindo, zarpado, guay Acá le dicen guay Chivea, lo estoy acostumbrando a decir Bueno Esa parecía la llegada La meta, pero no Bueno, vamos hasta donde podemos seguir la ciclovía Porque creo que no No tiene continuidad La ciclovía Vamos a ver A ver si me deja retornar Por el otro lado Hasta donde llegas allá Tiene un solo bucle Tiene gente viajando En algunos tramos se vuelve a estar peligroso En algunos tramos se vuelve a estar peligroso Y acá está el retorno Vamos a ver a donde nos lleva esto Y bueno Y bueno, vamos volviendo Otra vez Buah Vamos a terminar con la vuelta No vamos a poder hacer la prueba de autonomía Porque... Obviamente no nos queremos quedar tirados Así que... Bueno, nada No... No... No, no... 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 ¡Suscríbete! 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 A todo esto, al final la convertimos a 42 voltios o 33 voltios, como les gusta decirles Y tenemos aproximadamente unos 18 amperes de capacidad Ahí me la tienen que ir los karts Y tengo como adelantar acá al caballero, pero no puedo ¡Vamos! ¡Vamos a andar en patines! ¡Vamos! ¡Vamos! y y le hizo olímpica impresionante bueno ahora se ve a la rata arriba y ahora estamos haciendo una pelota de poder hacia la de estos no se ve que lo que hago y ahora que se vea la espalda y ahora que se vea la espalda y se vea la espalda y ahora que se vea la espalda y ahora que se vea la espalda pero e e el ob e y ¡Suscríbete! ¿Puedo ver el video? Bueno, vamos a ver una vueltita, vamos a ver un poquito muchísimo, ya que desvíos. Entonces, cabezones, eso fue un poco todo acerca del tuning de esa morito chiquitita, así que lo de siempre, si les gustó el video, denle like. Si creen que a alguien más les podría gustar o interesar tunear o ver cómo se tunea una motita de esas chicas, hagan clic en compartir y si no están suscritos, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video, que se ven unos buenos. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!